Los Nueva Yores Trigue Dios, Patria, Libertad Mi bandera es roja, blanca y azul En el medio un escudo también tiene una cruz Famoso el Bacu, una cerveza presidente Lionel, mi presidente, grita el patrito viviente Mi bandera es roja, blanca y azul En el medio un escudo también tiene una cruz Famoso el Bacu, una cerveza presidente Lionel, mi presidente, grita el patrito viviente Yo soy de donde viene esa misosa Mi país siempre se goza Cuando llego las evas sueltan la losa Yo no soy el lápiz ni tampoco vaquerón Yo menos el omega pero aquí yo me angotón Tengo siempre con mi trenza arreglada y un cadenón Empujando el peñón con Subaru y musicón Y que ella es mi tierra la mejor Madre del trigueño bajo palma, ron en brazo Soy el bacanazo, acabo de hacer siete por un caso Ya salí, estoy mangando el mazo Estoy mangando el mazo, ya lleno en todos los sacos Nunca muerto de hambre, tú tacaño, yo lo gato Mi bandera es roja, blanca y azul En el medio un escudo también tiene una cruz Vamoso el macun, la cerveza presidente Lionel, mi presidente, grita el patrito viviente Mi bandera es roja, blanca y azul En el medio un escudo también tiene una cruz Vamoso el macun, la cerveza presidente Lionel, mi presidente, grita el patrito viviente Chequean un frente Ves, que en los Nueva York te en el trote Con tu toques diferentes Mente inteligente, aplastamos impertinente No aportamos en los vigentes No adaptamos a la corriente La ciudad caliente, etcétera son tus pretendientes, un porrito negativo y un jarrito de agua al diente, tú a veces vas a lento, nega a veces vas a vente, no te siento, aquí hay mujeres excelentes, al desborde de un fuerte, látigo bien fuerte, que la castiga inconecta y al palomo deconecten pa' arriba el movimiento, y esto no es por suerte, que flota bien fuerte, los fuertes. Amo mi quisqueya bella de verdad, aunque me he marchado no te voy a olvidar, no pierdo la costumbre de mi pueblo natal, sé que ha pasado un tiempo pero voy a regresar. Amo mi quisqueya bella de verdad, aunque me he marchado no te voy a olvidar, no pierdo la costumbre de mi pueblo natal, sé que ha pasado un tiempo pero voy a regresar. Mi bandera es roja, blanca y azul, y en el medio un escudo también tiene una cruz, famoso el macún, la cerveza presidente, Lionel mi presidente, grita el patrioto viviente. Mi bandera es blanca, roja y azul, por eso cuando canto no ando con actitud, esto es pa' todos los varios, esto es pa' la multitud, pa' todo el que represente como Davey 42. Andando en mi coche allá por el malecón, con par de presidentes y un po' de Barceló, tripeándome un rato en la ciudad del corazón, comiendo un sancochillo con abogate y arroz. Patria, ya te dije, somos los más tardanes de esta barra. Nueva York, se levanta mi patria, ya tú sabes, tú el mundo, tú el mundo, tú el mundo, patria. Cur municipio ya te dije, que ya te dije, ¿qué, qué, 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 qué. engines, vuelves a Sagina LK, por eso aquí. Gracias por ver el video.